Claro que sí, además los salvo porque tengo humor de más, es así. Ustedes saben, tenemos 60 minutos y pueden recibir a uno que debuta hoy en Hora de Reír. Así que vamos a darle un aplauso muy fuerte cuando les presente al señor hincha de Atlanta. Él quiere que lo llamen así porque se lleva el barrio encima y nos trae todo el humor. Él es Carly de Villa Adelina. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gente, bueno, tengo dos cosas para decir, dos cosas terribles de la vida. Una es laburar, otra es la muerte. No sé de qué se ríen. Es terrible eso. Y peor que te pasen las dos cosas al mismo tiempo. Con un conocido mío que paseció laburando en un supermercado, en la góndola de lácteos. Porque si trabajaba en la góndola de embutidos, era fiambre en cualquier momento. Pero trabajando en la góndola de lácteos, yo la verdad que pensé que iba a tener una larga vida. Pero tuvo mala leche. ¿Qué? Lo iban a internar, pero cuando trabajaban en lácteos, lo cremaron. Tengo más chistes de leche, pero no los ensayé. ¿La casaste? No, es así, es así. No, no, y el tema de la muerte igual es terrible, pero quiero traeros una buena noticia a todos los que estamos acá. Hay vida después de la muerte. Chao, me voy. Hay vida después, lo estudié, lo único que va a ser lo diametralmente opuesto a lo que fuimos en esta vida. Hagan introspección, piensen. Yo creo que en la próxima vida voy a ser un tipo con mucho levante con las minas, con pelo largo. En la próxima vida voy a ser un tipo que me va a encantar el laburo. En la próxima vida no voy a tocar un solo travesti. Pero bueno, son cosas que irán pasando en la próxima vida. En esta te tenés que cuidar de todo. No esperen más, mi humor es así. Mi humor es como un niño que se sube a los hombros del presidente de Venezuela. ¿Viste? Pero no se agarra bien, porque mi humor se cae de maduro. Es una... Es una cosa. Y otro tema terrible en la vida son los regalos. Para mí es terrible el tema de los regalos, porque yo me acuerdo que hay que hacer un regalo el mismo día que hay un cumpleaños, que alguien cumple el cumpleaños, que hace el cumpleaños, el mismo día me... Y ahí tengo que salir corriendo. Porque es un sábado o un domingo y tengo que salir. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? A un shopping. Me tengo que meter en un shopping. Y eso es terrible. Dejás la vida ahí. Porque no solamente tenés que ir a comprar un regalo, sino que tenés que estacionar el auto. Y entrás a recorrer y dar vueltas y vueltas y vueltas con el auto para encontrar un estacionamiento y llegás a un punto en que entrás a descender por subsuelos infinitos. Las columnas ya no tienen cómo denominarlas. Aves, animales, árboles, comidas. Yo una vez estacioné en Nues Moscada 62. Era un subsuelo más y me encontraba con los 33 chilenos. Era impresionante. Y después de todo ese quilombo y estrés, recién subís a la superficie y te encontrás con las mareas de gente que te llevan de un lado para el otro. Te empezás a poner nervioso. Y el regalo para tu amigo, al que amás, pasa a ser que mierda le compro a este pelotudo. Y en el medio de todo ese quilombo, porque yo creo que lo que hago generalmente es comprarle algo, una remerita, dos talles menos, para que él tenga que venir a sufrir como yo, a cambiarlo. Y en el medio de todo ese nerviosismo llama a mi mujer y me dice ¡Carly, ¿dónde estás? En el shopping, comprando un... ¡Ah, vos solo se te ocurre estar en un shopping un domingo de lluvia a las 5 de la tarde! No, acá hay como un millón y medio de personas que pensaron igual que yo. Y el tema de los regalos es complicado porque hay gente que te hace regalos pijoteros y regalos extremos. El pijotero, yo tengo el regalo más pijotero de la historia, que es una revista de autodefinidos. ¡Una! Te venden 3 por 25. ¿Cómo conseguiste una? Y encima viene con una tarjetita todo sonriente. Y yo digo ¡Hijo de puta! Bueno, por lo menos me escribió la tarjeta y me dice ¡Te deseamos! Con ese al final. Eran varios. ¡Feliz cumpleaños! ¡Carlito, Pupo, Marcelo, Sergio, Andy! ¡Todos morfando de mi comida! ¡Haciéndome! ¡Hijo de puta! Así que terrible. Pero igual yo lo hago porque me gustan los autodefinidos. Tienen una cosa los autodefinidos que es que te enganchan al principio con las 3 fotos de Mirta. La de Maradona y la de Darín que vos decís ¡Yo lo sé! Yo este lo hago de punta a punta. Y después te meten en una cultura que es un extremo. Cultura extrema. ¿Para qué? ¡Ave palmípeda del norte de Indonesia! Para mí son 4 preguntas en una. ¡Ave! ¿Conozco 2 o 3? ¡Pal! ¡Palmípeda! 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 ¡Es un tiro en la cabeza! ¡Palmípeda del norte! O sea, Indonesia sé que queda fuera de Sudamérica. Y encima tengo que saber del norte. Y todo eso en 4 casiceros. ¿Cómo así es? ¿Viste? Y después está el otro. El que te hacen un regalo extremo. No hay códigos. Se perdieron los códigos. Un regalo. ¿Cuánto vale un regalo a un amigo? ¿Cuánto vale un regalo a un amigo? ¿100? ¿200? ¿300? ¿400? ¿Porque lo querés mucho? Hasta ahí. Hasta ahí. Se acabó. Se acabó. Y ahí viene el tipo que viene con una remera, una chomba. ¿Viste que hay unas chombas que vienen con animalitos? Con árboles acá. Cuando lo ves ya sabés que vale de una luca y media para arriba. Me arruinaste el cumpleaños. Dale, probate, nada, probate. No me la pruebo ni... No la uso ni empiezo. No la toco más. Se la regalo a mi viejo. Eso no es para mí. Me amargaste el cumpleaños. Estuve desastrosamente todo ese cumpleaños pensando cómo iba a ser porque él cumple un mes después que yo. Y yo a él. ¿Qué le había encargado? Mi amigo Teco de San Lorenzo le hice un mate con un artesano, Tony, amigo mío. ¿200 pesos el mate? Si le agregaba al escudito de San Lorenzo, 50 pesos más. Eso es un regalo. Eso es un regalo. Hasta ahí. Y el otro viene y me amarga el cumpleaños con mil quin. ¿Y cómo hago para regalarle 1.500 pesos? Cuando se iba del cumpleaños me pega un abrazo, me da un beso, me dice dale, probate esa chomba, querido. La conseguí por 200 pesitos en la salada. Salí corriendo, vuelta olímpica. Para mí fue una patada voladora a la alegría. Corrí de un lado para el otro. Le digo, no te vas a hallar, no te vas a hallar. Probé ahí, me la puse todo, me quedaba espectacular. Mire muchacho lo que me puse. ¡Eh! Mirá lo que tengo, mirá lo que tengo. Abrazo general. Llamé a Tony y le dije, Tony, el mate va sin escudito, ¿eh? Y el peor, el peor regalo que me hicieron en mi vida, pero el peor, peor, peor regalo que me hicieron en mi vida, me lo hizo mi madre. Mi madre, un día, el último cumpleaños, 48, lo que ven acá, 48 años, vino mi vieja y me regala sonriente un toallón de Barney. Esa señora me conoce de toda la vida, viene hacia mí, me da un toallón de Barney. Soy tu hijo, mamá, un toallón de Barney, hija de Cuca, hija de Buca. ¿Sabes que me gusta Winnie Poo? A mí me gusta Winnie Poo, mamá. Señores, muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima!